¡No! ¡No hay un amado! ¡Tumba con hielo! ¡Tumba con hielo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Tumba con hielo! ¡Tumba con hielo! ¡Oh! ¡Ah! ¡No hay un amado! ¡Tumba con hielo! ¡No hay un amado! ¡Tumba con hielo! ¡Tumba con hielo! Voy a llegar, como a conguero, como a conguero Voy a llegar, como a conguero El sonido de la tona significa que bájate ya Y el sonido de congo te espera para mí El sonido de la tona significa que bájate ya El sonido de la tona significa que bájate ya Y el sonido de la tona significa que bájate ya Y el sonido de la tona significa que bájate ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!